¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Omar González y el día de hoy tengo un video diferente para todos ustedes que tenía muchas ganas de subir que es reaccionando a lo que las personas piensan de mí para poder hacer este video desde mis redes sociales les envío un mensaje a todas las personas que me siguen pidiéndoles pidiéndoles que me mandaran un audio acerca de lo que piensan de mí podría hacer cualquier cosa para esto yo no he escuchado los audios que me mandaron mis hermanos me ayudaron a seleccionarlos para este video yo sé que a lo mejor algunos son buenos algunos malos pero bueno vamos a ver que sucede entonces vamos a comenzar con la primera persona hola Omar pues que te puedo decir mira tu eres una persona increíble me gusta mucho el contenido de tus videos y tu sigues siendo la misma persona échale muchas ganas éxito y bendiciones en todo lo que te propongas digo el nombre B si diga el nombre y pongo una foto chiquita de ellos muchas gracias Itzel muchas gracias Itzel por pensar eso de mis videos vienen cosas diferentes también en el canal que espero que les sigan gustando y gracias por seguir cada uno de mis videos y seguir apoyándome hola profe usted es el mejor profesor que me ha tocado es una persona muy divertida responsable y le suerte con su proyecto de estudiar veterinaria bueno Aldo muchas gracias él es uno de mis ex alumnos y pues se siente bonito que aunque ya no les dé clase sigan pensando eso de mi eso quiere decir que algo hice bien con ellos y que me recuerdan con estima que bonito que hay que hay Marcin este bueno pues este para mi pues es una persona muy muy amable muy bien de la meta no para que este el tiempo que lo he tratado pues ha sido un buen amigo lo considero un buen amigo este como se diga en el deporte como persona o sea una persona excepcionada este y bendiciones y pues ánimo seguir dando para adelante en todos los aspectos este eres una persona muy pero muy 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 buena muy chiva y para que y ánimo pues aquí estamos para lo que se necesite para lo que se ocupe hijo ya sabes aquí tienes un amigo yo creo que cada uno de tus amigos te los ha sido ganar pues ánimo el hijo a darle gracias Javi por este mensaje pues la calidad de persona pues viene de la educación desde mis padres además de que yo trato a las personas como me gustaría que me trataran a mi ya después de eso pues ya es su decisión si si desean tratarme mal o seguir de una mejor manera pensé que estaba tapándose el micrófono pensé que estaba tapando el micrófono pero no dije que voy a acabar y nada yo creo que viene más que nada que es un hombre responsable y es muy buena gente una buena con nuestros alumnos y este si como todo también tenía su trabajo yo creo que viene más que nada que es un hombre responsable y es muy buena gente una buena con nuestros alumnos y este si como todo también tenía su trabajo pero nos dedicaba poquito poquito tiempo a nosotros de que ah como están échale así cosas que son importantes para nosotros eh gracias Tade pues es importante yo creo que los maestros nos que los maestros nos preocupemos también por nuestros alumnos por como se sienten con la pandemia como han estado trabajando durante pues más de un año y claves en línea y como saber llevar bueno sobrellevar el trabajo en casa hola y buenas tardes primero que nada primero que nada siento totalmente honesto sé que eres una persona muy buena querido a los demás sabe como llegar eres súper agradable y muy gracioso por cierto y algo que destaca de ti es que eres muy decidido y pues eso es bueno y ok es todo gracias Carol eh también gracias quiero agradecer por seguirme desde que inicié con mi canal fuiste de los primeros suscriptores y pues eres uno de mis mejores amigos eh te mando un saludo desde aquí hasta Monterrey síguetela pasando bien échale ganas y espero que nos veamos pronto no claro que sí pienso que eres una una persona ay wey sorry este no pienso de ti wey nunca había puesto a examinar esa cultura no sé wey eres alguien creo que alegre pero no si me entiendes este me gusta comer te gusta la buena vida que va tienes una vida un poco rara sabes porque como que cae bien pero como que no no sé si me explique este eres interesante hasta cierto punto no sé creo que eso te va a extenderme un poquito ¿verdad? bueno pues claro está que bueno como personas no a todo le podemos caer bien algunas personas piensan de una forma otras de otra pero pues no nos podemos dejar ya por comentarios de una persona si son buenos o malos es mejor seguir adelante seguir siendo las personas que somos y dar lo mejor de nosotros cada día para así construir un mejor futuro para todas las personas yo pienso que es una persona amable amistoso trabajador y sencillo Jennifer muchas gracias y te mando un saludo le hace mucho me has pedido que te mande un saludo en mis videos pero siempre se me olvide mandar los saludos en los videos entonces en este te quiero mandarle un saludo que espero que estés bien y pórtate bien vamos con el siguiente pues hace años que no nos vemos pero pues yo siempre consideré que tú has sido y eres una persona pues muy bonito o sea tu carácter siempre fue como bien liberito con todo el mundo a ti vas bien con todo el mundo a todo el mundo le sacaba risas y pues o sea esto está muy bonito me acuerdo mucho de cuando estamos en la prepa y este pues nada pasamos platicando y riendonos jugando váquer nos echamos cabrilla y pues no sé o sea todo eso como que es muy bonito y se siente como muy bonito recordar todos esos momentos entonces pues sigue siendo así hombre que yo sé que vos lo eres pero pues no dejes de ser así y saludos Erika muchas gracias yo también te quiero mucho y pues yo creo que hay que saber ver la vida de buena manera tratar a las personas bien llevártela tranquilo como que va que vaya fluyendo todo no ponernos como histéricos ni ponernos ataduras ni ver a las personas como prejuicios sino hay que verlas como personas como iguales todos somos iguales y pues hay que llevar una relajada espero verte pronto y también te mando saludos vamos con el siguiente ¿qué piensas y poca? no pues yo pienso que pues estás chistoso panzoncillo pues que es buena onda que estás muy panzón también y pues que que estás chistosillo bueno para esto quiero mandarle un saludo a mi amigo que vos con esa nariz nos vas a quitar todo el oxígeno a todos espero que estés muy bien y gracias por tu comentario ya sé que estoy gordito pero estamos trabajando en eso vamos con con el siguiente creo que eres una persona que procura siempre dar feliz a los demás que se preocupe por los demás que quiere muchísimo pero que a veces sufre un poco y que sientes a veces que no hay nadie para ti pero tú sacas fuerzas si tú te animas y luchas luchas lucho entonces este yo te diría que eres como un guerrero que lucho por por sueños desde que te conozco y y te encanta ver feliz a la gente bueno Naomi gracias por tu comentario soy de las personas que les gusta ver a todos felices y que se encariña rápido con sus amigos a veces hasta me olvido poco de mí por ver a los demás bien entonces yo creo que es a lo que se refiere ella y si hay que luchar por nuestros sueños pero no nada más yo quiero invitarlos a todos ustedes a que sigan luchando por sus sueños si te pones una meta y luchas por ella puedes cumplirla no importa lo difícil que sea o lo pesado que sea el camino puedes conseguirlo cuánto lleva de tiempo hay que separar los 15 no tu deber le falta todavía pero en tiempo cuánto es que no se mira pero está grabando que no se va a parar bueno vamos con el siguiente que es de mi opinión sobre ti es que eres una persona muy leal sobre todo alguien que se enfoca y se dedica a lo que él quiere hay algo que me gusta muchísimo de ti y es el hecho de que seas simplemente tú de que seas tan natural que llenes de buenas vibras a las personas en ocasiones tú no te das cuenta y contagias de alegría a muchas personas que están a tu alrededor incluso le sacas sonrisas entonces simplemente quiero decirte que te deseo muchísimo éxito en todos estos proyectos deseo que tus videos estén llenos de buenos comentarios de buena vibra sobre todo que te vaya muy bien pero hay algo que siempre debes de hacer no importa los obstáculos no importa las barreras los malos comentarios yo sé que tú puedes sé que puedes enfrentar cada situación pero no olvides siempre disfrutar lo que tú estás haciendo entonces te deseo mucho éxito te mando miles de bendiciones Fátima tener sino más bien por la calidad de persona que seas entonces también hay que luchar por nuestros sueños como ya he dicho como mencionas aquí acerca de de que hay que disfrutar lo que estamos haciendo yo pienso que todas las personas independientemente del trabajo que tengan como yo que me gusta hacer videos y que también soy maestro el día que que nos cause como alguna molestia en nuestro trabajo tendríamos que dejarlo el trabajo es como para relajarse hacerlo con gusto con alegría para que las personas vean como lo haces con como con naturalidad que se te da que es fácil hablar con las personas que es fácil compartir todo lo que tú eres y si puedes ayudar a las personas a que sigan creciendo pues mejor aún vamos a continuar con el siguiente buenas tardes este envío este audio mi amigo Marcin pienso que que es una buena persona siempre lo he catalogado como tal es un gran amigo muy honesto simpático cariñoso y le gusta mucho tomar refresco y las sabritas como reaccionar a este comentario Pepe pues nos conocemos ya desde bastante tiempo hemos compartido muchas cosas entonces si creo que pues igual a lo que tú piensas de mí yo pienso de ti que eres una buena persona que eres honesto incluso varias personas cuando están en la escuela que terminan como su carrera o su preparación se dejan de frecuentar de ver y pues eso no ha pasado con nosotros al contrario sino cada vez que tenemos la oportunidad nos seguimos viendo nos vamos a tomar esa coca que dices con sauritas entonces quiero que espero y quiero que nuestra amistad siga así por mucho tiempo que nos sigamos llevando bien y pues nada que la vida nos cruce más personas como nosotros para seguir creciendo y lograr nuestras metas vamos a ir con el siguiente bueno hasta un saludo Gracias. 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 Y aunque no se necesite siempre buscas la manera de estar feliz y estar bien con todos los demás. Y creo que eso es muy bueno. Eres una persona, creo yo, muy valiosa. Y de verdad pues te deseo todo el éxito del mundo en este proyecto y pues espero que te encuentres muy bien. Carlita, pues, ¿qué te puedo decir? yo pienso que hay que brindarle nuestro apoyo a las personas como les haya dicho ser el amigo que quisiéramos el amigo que quisiéramos tener eso es lo que deberíamos de ser si alguien necesita de nuestro apoyo hay que brindárselo no hay que ponernos algo como tipo sangrones hay que ser leales con las personas que nos demuestran su cariño y también aparte de eso creo que que no estaría por demás decir que que aunque no se necesite hay que reír reír es la mejor medicina para todo si ríes un momento puedes olvidarte de muchas cosas que pasan a tu alrededor entonces a mi me gusta ser así como natural, divertido reírme, reír a las personas los que me conocen saben como soy y los que no me conocen pues los invito a que me conozcan un poco más porque muchas veces te critican o te quieren juzgar nada más por tu imagen o por lo que aparentas pero a veces puedes encontrar personas maravillosas si te dejas de prejuicios y de pues de cosas negativas que no te van a llevar a nada bueno creo que eso son todas creo que eso son todos los audios que me enviaron bueno los que seleccionaron mis hermanos entonces me pareció una dinámica muy padre porque pues así yo puedo ver también como me ven las demás personas en esta ocasión la mayoría fueron mis amigos o no amigos pero en esta ocasión pues fueron personas que que a lo mejor tienen más tiempo conociéndome o que me siguen de más tiempo pero también también me gustaría que las personas nuevas que sigan agrando mi canal dejen comentarios que que me sigan que me platiquen yo cuando he hecho todos los mensajes que me envíen se los estoy contestando entonces les agradezco todo el apoyo que me dan quiero recordarles que se pueden suscribir aquí abajo que me ayuden a llegar a los mil suscriptores para poder hacer transmisiones en vivo de los lugares a donde voy a estar viajando también que dejen su like y si pueden compartir este video con todos los amigos se los agradezco se los traen ay juicio perra madre si pueden compartir este video con todos los amigos se los agradecería demasiado ya que con eso me ayudarían a que mi canal llegue a más personas yo soy yo Omar González y nos vemos en un próximo video nos vemos y nos vemos en un próximo video